¡Gol de Real Madrid! Bruno, el centro de Bruno... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Raúl, gol, 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 gol. 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 Qué bueno el toque del Raúl de Tomás. Allá va el 9 del Real Madrid. Qué buena la jugaba personal. Gol. Del Real Madrid. ¡Gol de Raúl de Tomás! ¡Minuto 17 de la segunda mitad! Raúl puede ser el triplete, intentó picarla, puede marcar de nuevo... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡El que lleva el gol en la sangre! ¡Rrrrraúl de Tomás! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ahí está Raúl de Tomás, directamente a la barrera, a la derecha, remate... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Del pichichi de la cantera! ¡Marca Raúl! ¡Dián Pichino Tomás! ¡Por el centro! ¡Ahí está! ¡De Raúl el remate! ¡Gol! 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 ¡De quien sino! ¡De Raúl! ¡De Tomás! ¡Raúl de Tomás golpea la pelota! ¡Gol! 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 ¡Correa Madrid-Castilla! Para poner de momento el empate. ¡Ya lo está Raúl de Tomás! Y gol. Bien de Tomás. Prácticamente a los Valenca, ¿no? Se puso nervioso, sí, sí. Con mucha calma, mucha tranquilidad y los movimientos estilo a los Grobelers, ¿no? Incluso también a los Dudek. Sí, señor. Cuando Dudek defendía el portal. Le va a pegar el delantero madridista con la pierna derecha. Raúl de Tomás con la diestra. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Real Madrid, gol de Raúl de Tomás.